Joder, como llueve. Como aquí, encima de hace viento y todo. Eran días de verano, como cantaba Amaral. Qué grande Amaral, tío. Algún día Guarnino cantará una de Amaral. La de toda la noche en la felpa, tío. Qué joder. En el momento del ataque, habías abandonado tu puesto. Besando al presidente sin protección. Un comportamiento ciertamente sospechoso. Carra de hijo de puta tienes. ¿Con qué pruebas puedes fundamentar semejante acusación? Soy consejero de seguridad nacional. Mi función es preventivo. El móvil como siempre intacto, ¿eh? Sí, sí, el móvil intacto, tío. Si tan seguros estáis de vuestra inocencia, no tendréis inconveniente en entregaros. Se las va a pagar por esto. Se han puesto feas las cosas. Vale, que las clases se han puesto, Josui. Venga, hasta luego, tío. Tengo un problema serio de balas ya para empezar el capítulo, ¿eh? No tiene ninguna, ¿no? Tengo unas 20. Es que yo no te puedo pasar. Es que yo tengo 100 de pistola, 29 de francotirador y 10 de escopeta. Pues nada. No tengo nada, tío. Pues nada. Mira, tengo 12... Bueno, tengo 10 de francotirador. Pues ahora, con eso tiras. 12 de la ESO y 5 de la escopeta. Joder. Está mal. Sí, tengo 27 balas. Vamos a por ahí. ¡Quiero balas! ¡Quiero balas! ¡Quiero balas! Vale. ¡Eh! 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 ¡Becaria! ¡Uy! ¡Más rollo esto, eh! Por eso tengo balas, así que no venga nadie, por favor. Me encanta como apunta con la emisora sin balas que tienen. ¡Hijo de foda! Es que esa no tiene balas. Justamente esa, chaval. Me está haciendo miedo, tío. A ver. Nada, un caballo de mierda, tío. A mí me ha dado hierba. Otra figura de mierda. Mira, cartuchos, cartuchos. ¿Cómo oís el juego? Por favor, decidme cómo se oye el juego. Si se oye bajito, porque yo lo oigo bajito. Tenéis vuestro pasado, tío. Si se oye pasado, tengo ampliados grupos. A ti, es que oigo el juego muy bajito, tío. De la pantalla al juego, tío. Abrelo así. Un paris bajito. Vale, vale. Ya está. Eh, gracias por el follow a... Sí, Perseo. ¿Quién se encargará de la decoración? Se oye guay algo bajito, pero se oye. Nada, ya lo he subido. Ahora se tiene que ir bien. Vale, ya sé cómo pasarlo. ¿Cómo era eso? Eh... A puntas X. No me la hace. Ah, vale, vale. Ah, que puedo rodar, tío. ¿En serio hay que pasarlo así? Tiene pinte, mira todo lo que viene. A ver. A ver. Se tiran. Se tiran. Se tiran. Es que tienen complejo de... Y ese por qué lleva un cepillo en la boca, tío. Me ha cogido el hijo de puta. Si es que lo que tarda en cargar las pompetas no es nivel normal, eh. A ver. ¿Qué pasa? No me ha cogido. No me ha cogido. Hostia, te ha dado, tío. Hostia, te ha dado, tío. Hostia, te ha dado, joder. ¿Qué roda como la croqueta? Por culo. ¿Qué pasa? Es involtado. Qué pan en tu puta madre. Vale, ha perdido la cabeza, sin más, sin más, ha perdido la cabeza, le he perdido la paliza Buenas noches, por cierto, bueno, buenas, por cierto, buenas noches Tengo 10 balas, aprovechámosla Sí, pues yo me he quedado casi sin balas, eh El último yo creo que está aguda, no caí con nada Mierda, la he liado, tío, joder En vez de mezclar he almacenado, tío Aquí hay un poco de fuego, ¿no? No sé qué estoy haciendo, eh Ha caído Lo de rodar ya no nos vale, eh Cuidado con una firma de eso, tío Tienes que ensarlo, tío Tío, detonada A ver cómo era, vale La puerta ahí, tío ¿Te imaginas que la solución hubiera esa? Y explotar una cosa y vamos por ahí O el señor a mufa, subida, chaval Eh Te voy a engañar, pero ¿Cómo he pasado por el fuego? Tengo que ver alguna Alguna chisma Alguna de estas chismas Algo tiene que haber algún aparezco Vamos, iremos por otro lado Vale ¿Por qué lado, loco? Por arriba ¿Verdad? ¿Puedo? ¿A la hoja? Vale, tengo que seguir ¿No? Tú lo sabrás Hay un pata libre aquí, eh ¿Qué pasa? ¿Qué te ha pasado? Te has quemado No, no, no Que has explotado uno ¿Pero qué? Que me están viniendo Me ha venido un zombie Me están poniendo música tensa, tío No entiendo por qué Hijo de puta Buenísimo Y encima me doy las balas Gracias Es lo que abre ¡Ah! Vuelve a darle ¿Qué estás haciendo, tío? Ah, vale ¿Qué es lo que hacía él para tener el fuego? Ah, vale, vale, vale Yo qué sé Vio una manivela Le doy la manivela Con yo el culo ¿Y esto qué es? ¡Ah! Llama a la puerta, tío Ah, vale Era esa mierda Pero, ¿a qué se refieren Con la prueba? Un momento El anillo de hada ¿Un anillo? ¿Y el anillo para cuándo? Mira qué hostia, por favor Mira qué hostia Mira, eh ¿Pero qué haces, tío? Qué hostia, tío Dale ya el anillo Eh, ponte la manivela Porque van a venir ¿Ves? Sobrevivo el ataque zombie Está muy claro, tío Hay que ir a la manivela, entonces He ido yo, he ido yo Vale, venga, vale Mayonesa Eh, ha pasado uno Ah, no Ah, no Ya, 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 ya Pase El hielo se está friando Eh Mira a ver por detrás mío Por si acaso Pero mira que están apareciendo por aquí Claro Es que nos estoy oyendo Hijo de Joder, ya estamos con problemas de balas Ahí va, ha explotado uno No, ha explotado cinco Ah, hijo de puta Joder, te iba a dispararle Vuelete, hijo de puta Pero levántate, ¿eh, no? ¡Le ha dado! ¡Le ha dado al zombie en la cabeza! ¡Ay, todos los que hay! ¡Dorres, madre! ¡Va a la manivela! Manténlos ahí Dale, dale a la manivela Dale, se muere ¡No! Se nos ha ido Vamos a empezar a hablar con propiedad Mi inicio directo Esto ha sido una puta mierda ¡Venga, vamos a la copiada! ¡Sí! Vale A ver ¿Quién moji más arte? Desde luego A ver, voy yo a la manivela Que tú vas a hacer más disparate Sí, sí El moji de Barney es arte Venga, dale Pero da fuego esto No da fuego Sí, sí Dale, dale, dale Tú sigue, tú sigue ¿Qué se ha pasado primero? ¿Qué? Tienes que darle rápido Si estoy dando toda hostia Se ha colado un tocho, tío ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? No entiendo, tío Le estoy dando toda hostia ¿Lo tengo roto el chisme? Ya, le voy a dar toda hostia No Esto se me ha bugueado, eh En serio No te dude Más rápido no puedo ir, tío ¡Ah! ¡Que van a por ti, torre! Es verdad, es verdad Me he quedado en tu puta Un patadón que te reviento Y aquí también Intenta sobrevivir, eh Intenta sobrevivir Cuidado que voy a empezar con el fuego No sé por qué a mí me iba tan mal Esto es de bugueado Pero igual lo tiene que hacer él No, porque tú lo has hecho, tío Sí, pero él va como muy raro No iba a continuar los minutos En el centro de la Báticao ¿Hay más o qué? Sí, vienen todavía Bueno, viene uno Espera, espera ¿Eh? La cinemática, tío Vamos a matarle Ya que estamos ¿Y este que se ha caído de pena, tío? ¿A dónde ibas? Espérate, que a ver si tengo para combinar algo No, porque antes la planta que cogí Ahora no me cuenta De vida Nada da igual Pero va bien, de vida Hay una por aquí sufriendo, tío Ay, mátame, camión Esta sí Elena Por aquí Vamos ¿Qué tonto es, tío? ¿Cómo se da la boca, tío? ¿Pero qué haces? Retirándote así Ese sí Parece que vamos a tener Que mojarse Eh, que, 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 que ¿Has visto eso, no? Como para no verlo Tengo miedo, Kitina ¿Qué era eso, tío? No lo sé, tío De esta parte yo no me acuerdo Y este tío El pobre no entraba Balas Una estatua de mierda Joder, ¿cada vez hay más agua o qué? A lo mejor eso fue la realidad La verdad, que el final de Titanic se hundió Porque un dragón gigante le... ¿Tú crees? Es posible Tienes a Barney debajo, yo creo Puede ser Está en plan sarnoso No, no, no Los cojones, Barney Era un tío que me ha venido a mí, chaval ¡Ahí va! Ten cuidado que no están solos No es por nada Pero debajo del agua hay... Dragones No, bichos Así que por favor, date prisa Ah, coño, si puedo ir a L3 más rápido Oye, no lo sabía eso A la X, a la X ¿Y a la X? A la X Yo iba en plan... Marina, dos ciudades de vacaciones Viene uno, viene uno Abre, 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 abre Abre, abre, abre ¿Debo sentarte bien? ¿Eh? ¡Helena! ¡Que te llevan! Dime que ha sido cinemática, por favor Sí, sí, ha sido cinemática Vale, ya he visto al monstruo Ya no hay miedo ¡No, no, no, no! ¡Que estoy rodeado! Vale, me han dado munición de... Del francotirador, así que... Puedo ayudarte Hay que activar algo aquí, eh Voy a activar algo aquí No sé qué activo, pero... Yo aquí nada Aquí yo no puedo activar nada El tango es el de los... Cuidado que te van, que te van, eh Ya, ya, se va a ver Me quedo con tu puta madre, ya ¡Uy, qué hoja le he metido de una, chaval! Le he metido un coagasta así volando la cabeza, tío Vale, algo tengo que activar aquí, eh Aún no sé Aún no sé qué puedo Bien, 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 bien Dale, dale Vale, Leon, venga Me toca Leon, no puedo pasar Me toca Leon, no puedo pasar Leon, tío, joder Vamos a ver He visto el bicho El tambor es tan grande Como parece Eh, vale Esto que tengo No da tiempo yo Puedo apuntarlo Esto Hay una trampa, tío No es que ya tienes que activar Pero no me da tiempo Pasarla, eh Yo también la estoy viendo Pero es que estoy pasando ahora Uno Una sierra de estas No voy a pasar por ahí, mi ladrón Y cómo lo detenemos, tío Una pregunta Ah, me viene algo aquí, a ver ¿Qué es esto? Lo tengo, lo tengo Sé cómo se hace Vale, vamos a ir a una serpiente por ahí Ya está ¿Eh? Uy, qué oso le he metido Vale, tengo que buscar una manivela, tío ¿Cómo te lo comes esto? ¿Y yo te lo tengo? ¿Pasar para allá o qué? No, tú tienes que aguantar Yo tengo que encontrar una manivela No la llevaríais vosotros, ¿verdad? Pobre de José, pues Aquí hay una manivela, eh Ah, esa no la des Vale Que era de los pinchos Ah, vale Joder, yo que sí Están viniendo mazos de zombies, tío ¿Te ayudo con el franco? Eh, deberías A ver Ah, porque no los veo Están debajo de la sierra Te veo así derramada, paula por adentro ¿Qué pasa, no los veo? Están aquí abajo Joder Me tengo que curar Eh, desde aquí no tengo tiro por nadie De a uno ahora Que la acabo de matar Joder, no me lo puedo creer Menos más Mierda, este es tonso, tío Muerto No, está muerto Va de parranda, tío Joder, tenía tiro solo a uno, yo creo, eh No, pues hay más todavía, eh Joder, que pesa Dime que slot que puedo hacer No puedo hacer nada, desde aquí Ah, sí, espérate Bueno, así que se agacha Joder Joder, justo cuando tengo un tiro Tiene que cargar Es que mi vida es un meme, tío Vale, tengo Tengo la manivela Pero tengo que matar a estos Yo creo que le he dado la cabeza a uno ¿La tienes? No No, tengo que ir a por ellos Pero tengo que matar a estos de aquí Joder, que pesado es, coño Ya ha muerto, tío Bájalo ¿La abriste? No, 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 no Estoy yendo, tío Hijo de puta Levanta ahora el cerdo, tío Un poco a tomar por culo, tío ¿Cuántos veces le han matado a ese? Ese estaba muerto ya, tío Y se ha levantado cuando lo he vuelto Vale, tengo la manivela Y le doy Vale, espera Ahora me tienes que abrir a mí No, no, no A ver, a ver A ver, a ver ¿Qué tal es tú, no? ¿Vale? Sí Joder, vienen Joder, no te pongas a cargar ahora, tío Vaya, hostia, chaval ¿Cómo juega el bicho al despiste? Sí, sí Hijo de puta Estaba inerte y cuando he pasado ¡Pam! Opa Molición, que me viene a mí de perlas Parece que por fin vamos a salir de aquí Vamos, tenemos que seguir Esto ya arda de estas catacumbas Tenga, tú a ese y a esta Vale No, al revés Elena Dinamática ¿Has probado el modo de bomberte los cascos? Dice Zan No, todavía no No lo he puesto en PC todavía O sea, actualicé los cascos y todo el rollo Y ya está Los driver y ya está No he hecho más Luego sube Y lo he cargado Joder, tío Bienvenido al centro de la tierra Bienvenido al centro de la tierra Neta la mierda, tío Encuentra la seguida de la cueva Hay pistola o algo, ¿eh? ¿Qué es este? ¿Qué es este? ¿Qué es este? ¿Qué es este? Sí, el asalto, tío ¿Y los problemas de balas? ¿No? ¿Qué va? Es precioso Es precioso Si ya lo ha pasado en el residente maligno 7 Ya verás, me muero el próximo día Ojo, ese puede estar muy, muy tocho, ¿eh? Eh, dispara al de arriba Eh, como quieras Caes ya, no sé, caes mañana Ojo, que oxe el averino, por favor Ojo, los mata con el rifle Que me quemó, tío Que me quemó, tío, no me lo puedo creer, tío ¿Has dejado balas, no? La gracias por venir El mazo de terrorista se paraba dos putos señores, inclusive lo graves Es joyamente inmersivo Ya lo probaré Ya lo probaré Ya lo probaré Porque en play son estéreo Los cacos Los bichos estos pueden aparecer por cualquier lado, ¿no? Lo sé Lo sé, lo sé Vaya a tomar por el culo Cojones Otro, otro, otro Vaya a tomar por el maldado, tío Viene otro, ¿eh? Con el fuente ¿Por qué me vas a ir volando, tío? Este no me ha dejado nada, gracias Sí, ha dejado algo ¿A mí no me dejó nada? Pues a mí me ha dejado balas ¿Qué pasa? ¿Que soy negro o qué? ¿Quién se está descojonando, tío? No sé, creo que vienen allí, tío, pero no le doy idea Cuidao, cuidao, cuidao Ya está ¡Eh, eh, eh! ¿Dónde comes los huevos? ¿Dónde comes los huevos? Dejado, esto sí que han dejado algo, ¿eh? Vamos para allá, ¿no? Vamos para allá ¡Coda! No, no, es un gritón, es un gritón Es un gritón, tío Pusa el rifle, ¿dónde va? No sé, se ha derramado ¿Dónde va? Que espectáculo Le he matado, le he matado ¿Qué? ¿Cómo vienen los hijos de puta, cabal? Te meto así una hostia Hay un gritón detrás, ¿eh? Nos viene un gritón Le ven, ¿no? ¿Qué? Muerto Ya no puedo saltar para allá, tío Qué pena Aquí se deja balas Y a los... ¡Eh! ¿Qué ha pasado? Casi me caigo, tío Que por cierto Mañana voy a viciar severo Vaya tela ¿Qué? Cómo ha ido por el gorro Y el gritón, cómo ha corrido No sé, sí Se ha derramado El... El gritón Y el mío, ¿por qué no te ha salvado, chaval? No me salía ni la feo, tío Es que salvar a tu compañero es muy mainstream Un corto, un corto, un corto, un corto, un corto, un corto, un corto Que viene... Que viene corriendo, que viene corriendo Mierda, tío No tengo balas Cuidado, hoy no te acerques Muerto, ¿no? Sí Vamos a seguir Cuidado, que viene otro No hay otros dos Ay, que tiene dinamita Cuidado Me he dado cuenta cuando estaba pegando, ¿sabes? Opa, ya Hostia, es que mal voy de vida, tío Yo no tengo cura, ya Y yo me quedan dos Dame algo, hermano Dame algo Más Más No, la dinamita ¿Qué hago de puta vida? ¿Eh? Otra dinamita Joder, no puedes ser normal Mírate las llevas que había ahora, tío Bueno, me piro Voy a sobar que mañana hay examen y metí un ratito para desconectar, pasarlo todo guay Muchas gracias y suerte en el examen Eso de mucha suerte A lo mejor estamos gafados, ¿eh? Va, habrá hecho un punto de control excelente esto, ¿eh? No, pero no sale el gordo El gordo, el gordo, el gordo, detrás, corre, 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 corre No, 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 no Pero que hostia aquí, chaval Vete a este lado, vete a este lado Si no, no sé cómo te... Ay, voy, 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 voy No, te la has llevado, te la has llevado, tío Ven aquí, ven aquí, ven aquí Acabado de poner la bomba remota, tío Eh, que estoy rodeado de gente Eso te pasa por irte Joder, no estoy mal muerto como a ti Estoy llegando A la vuelta voy Vale, vale Vale, pero no hace falta que me comas, hijo de puta ¿Qué pasa? ¿Que se ha bugeado? ¿Qué? Yo pienso que se ha bugeado la muerte, ¿eh? Vale, espérate, no vayas Quédate aquí Espera, que puedo poner yo otra Si aprendo a usarla ¿Viene o qué? Va, ¿eh? Ha caído, tío Vamos a seguir, vamos a seguir ¿Vienes o qué? Pues que va a costar cogiendo los cartuchos Que lindo Yo me he dejado esto Con toda la vida Oye, por fin No saquemos su utilidad de la mierda De la mierda Vale, cuidado que aquí se lía ¿Aquí salía otro? Sí, aquí salían varios Ya vienen Ya vienen, ya vienen Mira, hay murciélagos en el Bueno, hasta luego Huele un poco a carne frita, tío Bueno, hasta luego Y ahora no nos han dejado nada de milicinos ¿Te has dado cuenta? Me he dado cuenta, me he dado cuenta Aza, po' Cuidado Dinamita Gordo, ¿eh? No jodas, ¿dónde? Allí Vale, pues es que vamos a hacer la misma táctica ¿Tienes tu...? Sí Vale, disparo pa' que venga Solo puedes poner uno a la vez, ¿no? Sí Vale, viene ya, ¿eh? Vamos a acá Vamos a ver si viene a la vez que el otro, tío No sé si le ha tocado al otro No Tengo una a mi derecha, ¿eh? Tengo una a mi derecha No, el gordo Cuidado Te has cargado, ¿eh? Sí, sí, me lo he cargado Eh, qué raro que Dorr no haya dicho nada de Batman Sí, sí No ha dicho nada, Batman... Con humo Bueno, no lo sé No hay por culo He puesto en directo un Discord, ¿sí, verdad? No lo sé Sí Detrás Dinamita No Ala, se has perdido la cabeza Compañero, ¿qué ha pasado? Viene otro, viene otro, viene otro No pasa nada Ya venga Compañero, ¿qué has perdido tú también la cabeza? Ya está, ya está ¿Qué ha pasado? Vale ¡Ay, qué derrame! Eso no se lo cree nadie, chaval ¡Ahí va! ¿Qué haces? ¡Elena, sal de ahí! Yo no lo sé ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh! Sube Sí, pues no tengo... Ah, sí, sí tengo ¡Que me come, que me come! Estoy recalando, ¿eh? Sube, coño Vale, hop Vale, salgo de aquí Gordo, 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 gordo y gritón Gordo y gritón, tío ¿En qué zona? Ah, vale Eh, 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 para ti Eh... Vamos a la puta Vale, me acaba de dar el grito No tengo... No tengo ganas de francotirador, ¿eh? No te puedo ayudar De acuerdo, a ver si vienes Te cago Estos tipos no son fáciles de matar Han caído, ¿eh? No ¡Hijo de puta, chaval! Me pone nervioso la carga, tío Tarda Pero no cae con nada, tío Me queda un minuto cargando Yo si caes ahora No es tu puta madre Espérate que este no cae todavía ¿Caes ahora? Qué miseria lo que me han dejado, tío ¿Para dónde? ¿Qué lado tengo que ir, eh? ¿Para el otro? Pues para este No sé, tío Yo solo sé que a mí me tienes que abrir un puente Ponte la constitución No sé Vale, vale Creo que lo veo, eh No sé si será esto No, tío No es esto Y por aquí vienen más, eh Voy a ir para atrás, a ver No, aquí estoy debajo tuyo Es para allá No cae, tío Les cuesta caer a los enemigos Un huevo en este juego, ¿no? ¿Dónde estás? Ah, es ese de los tochos Al pecho Dispara al pecho ¿Qué te pasa? ¿Qué hacía? Estaba derramado, tío No me preguntes No me preguntes No sé lo que hago Hace tiempo ya No me han dejado balas, ¿no? Miseria y pena Me han dejado nada más Mierda, tenía Me cao en Dios Para los que tienen eso, tío Vale, pues Estamos jodidos, eh Te reanimas solo, eh Sí Pues nada más Llegaré a tiempo Es un poco abuso los que van Con las putas chismas estas, eh Los explosivos Ya, ¿qué me vas a contar? Balas Si no tengo vida, tío O sea, yo tengo que ir al otro lado O lo voy a ir aquí, tío Viene otro, viene otro, eh Me ha quedado una bala No te puedo ayudar mucho, eh Es estocho Nada Ten cuidado que es tocho No sé Joder, las cargas, tío O sea, bajar ese puente Ven a por mí ahora Es que no tiene fuerza, tío Tranqui, si ven a por mí, no por qué ¿Qué significa que tiene que haber una salud? Jajajaja Lo he ido en serio, tío As you see No Acabas por la mitad, eh Necesito 7.4, por favor Eh Es un poco tal que no nos den una puta medicina Con todo lo que nos ha llegado Sí, nos han dado muy poca medicina, tío Basta Hay que quitar esta ropa No, haría armas, ¿eh? No es como estoy, eh Vale, ya estoy, eh Tengo una medicina ahí No sé de dónde Pero tengo una puta medicina A ver A ver No sé de dónde ¿Qué cojones ha pasado? ¿Cómo se ha caído en el puente? ¿What? No entiendo nada, eh Pero ¿Eh? ¿Se me han lanzado eso? Bueno, 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 bueno No tengo ni idea Alguien te lo ha lanzado ¿Eh? Pero si le he tirado Si le he tirado Por el último abajo, tío No, no vale No nos va a dar tiempo No, es que va, no nos da tiempo Cuidado de una vida Es que es una puta mierda, en serio En serio, no es normal, tío Que nos pongan tan puta mente cerca Pero ni puta No es normal, chico Pero sal, de ahí Mira, mira, mira Tenemos vencina Va, solo tengo esta, eh No tengo para combinarla, da igual me la tomo Usala, da igual ¿Esto te llevas abierto ya? Eh, ni un cuarto Vale, que esto va a ir por fanos, básicamente No, va a petar, eh Ahí está ¿Y ahora qué? A correr Corre como un loco Ni dispares, eh Si te parece a uno, ni dispares Pura Mierda, un puto gordo Ten cuidado Corre Adiós, Marcelo Ay, 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 que se nos lía Que se nos lía Cuidado dinamita Cuidado dinamita Corre, corre, da igual Corre, corre Me he caído, me he caído Ya está, ya está Llego, llego, llego Ay, que si otro pieza Que se cae Eh, la piedra esta ¿Qué? Ahora No, no, no No, no ¿Qué es lo que se nos lía? ¿Qué es lo que se nos lía? ¿Qué es lo que se nos lía? ¿Qué es lo que se nos lía?